La inflación disparada y el recorte de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y de las empresas ante el constante incremento de precios, sobre todo de la energía, ha llevado a algunas empresas financieras a alertar sobre un previsible aumento de la morosidad en el año 2022. Tenemos comunicación con Javier Sánchez, él es el director general de GESCOSA, una firma dedicada a prevenir impagados y a la recuperación de deudas. Don Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, don Javier, querido Tocayo, usted con 30 años de experiencia en el sector, supongo que habrá vivido situaciones de todo tipo. ¿Cómo nos definiría la situación actual que está viviendo nuestra economía? Pues, efectivamente, viví situaciones de todo tipo, desde el año 90, diferentes crisis, pero como la actual, la actual la veo muy extraña, es muy atípica, quizás hasta desconcertante, porque por un lado, surgió el tema de la pandemia, que al margen de la pandemia sí que se preveía de que podía haber una subida de la morosidad en el año 2020, pero bueno, al surgir la pandemia ya la morosidad parece que quedó en un segundo término. Hubo el tema de cierre de negocios, muchos ya ni abrieron, otros se activaron, pero como el personal de Vertex, y bueno, pues hay empresas que parecen que tienen una cierta solidez y que incluso hasta están generando el precio. Entonces, es una situación bastante desconcertante, ¿no? Porque, por un lado, tienes de que hasta dicen que la gente ahorró, porque te habla de confinamiento. Entonces, dices, bueno, ahorraron, pero si por otro lado ves las cifras de la venta online y ves que, por ejemplo, compañías como Amazon o similares, que se duplicaron la facturación o incluso la triplicaron, y bueno, y los temas de la venta de, bueno, de televisión, de televisión, todo es un aumento, y el juego, 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 el juego. ¿Estamos teniendo algún problema de comunicación? Parece que se nos entrecorta. Sí, da la impresión de que tenemos un problema con esa línea, vamos a tratar de recuperarla de manera inmediata. Pero, don Diego, me temo que el tema de la amorosidad es uno de esos grandes fantasmas, esas grandes sombras que siempre planea en situaciones de crisis económica, ¿verdad? Claro, porque puede ser una cascada, ¿no? Al final va golpeando cada vez a más empresas, ¿no? Porque hay un libro muy bueno de los años 30 que se llamaba Las promesas por las que vivimos, de Harry Sherman, ¿no? Y hablaba de cómo en la Gran Depresión el verdadero problema que enfrentó la economía productiva, una vez se había desatado el famoso crack bursátil y la economía estadounidense se fue al hoyo, fue la acumulación de impagos que iban haciendo casi una bola de nieve cada vez más grande, ¿no? Entonces, tenemos una inflación que tiende al 10% en el índice de productores ya en Estados Unidos, tenemos algunos ítems con los precios de la energía que se te van al 20-25% y esto, obviamente, como se va trasladando cada vez más de empresa a empresa, pues... Ese es el gran problema. Parece que hemos recuperado nuestra comunicación con Javier Sánchez. Perdón, Javier, ¿estamos ahí? Sí, ¿verdad? Sí, seguimos con él. Bien, ustedes en Gescosa, me imagino, que habrán vivido oleadas y oleadas de impagados y situaciones de morosidad que, me imagino, suelen coincidir casi siempre con situaciones de crisis. Cuéntenos, ¿cuándo nació Gescosa y por qué? ¿Quizá en un momento de crisis donde se disparó esa morosidad de impagados? Pues nosotros nacimos en el año 97 como empresa. Yo llevo desde el 90 como autónomo y sí que viví la crisis del 92, la del 97, la más brutal para mí fue la del 2007. Y esta del 2020, pues no... como digo, está un poco... 2020-2021, en lo que es el índice de morosidad no se está percibiendo, pero sí la hay, como se suele decir aquí en Galicia, a ver la hayla, porque la tiene que haber. En algún lado tiene que estar metida, ¿no? Porque un parón, como hubo en estas circunstancias, con el tema de la pandemia, todas las empresas que aterraron, solo hay que salir a la calle, ver a la gente que está en ERTE, las colas del hambre, como se llaman, y hablo a nivel general, pero que aquí en Galicia, que parece que estamos apartados del resto de España, hay grandes colas, y cada vez más grandes, de gente que pide ayuda a Corroja, a Cáritas... Entonces, a mí es que no me dan los números, por ningún lado. Tres millones y medio de parados, doscientas y pico mil personas en ERTE, y bueno, entonces, estamos, vivimos en la gloria, ¿no? O sea, no me cuadran mucho las cifras. Pero sí es cierto que, bueno, nacimos eso en el 97, era una pequeña crisis, y bueno, la verdad es que cuando más trabajo tenemos, aunque parece a lo contrario, es cuando hay consumo, cuando la gente consume, cuando se mueve dinero, ahí es cuando aumenta la morosidad, y ahí es cuando te va mejor el negocio. Cuando hay crisis y cuando peor te va, porque la gente no tiene recursos para pagar, no tienes nada que hacer, ¿no? Claro, hablando de tener dinero, cuando llega el dinero, pero justamente ahora estamos a la espera de la llegada de esos ansiados y deseados fondos europeos. ¿Usted qué cree? ¿Su llegada nos ayudará a paliar la situación? ¿O se los han gastado ya antes de que lleguen? Yo, a ver, igual, no está bien, pero yo es que no me creo mucho de… Tanto por el diseño que tienen y por la forma que indican que los van a repartir, yo creo que esto a una pyme no llega, pero ya, bueno, y a una microempresa, como puedo ser yo, con 11 empleados y 20 y pico de gestores externos de calle, yo creo que ya ni llega, ya ni llega. Además, hay varias líneas, hay varias líneas, y las de mayor importe van más enfocadas a la transformación, o sea, que a mí esto me suena más a Agenda 2030 que a la simple inyección de liquidez a las empresas, ¿no? Por lo que estuve viendo y tal, van muy enfocadas a la transformación. Bueno, entonces, bueno, no confío mucho yo en este tipo de fondos. Ya. Así, como indica, si no están ya gastados, ¿no? O como lo repartan después por comunidades autónomas o las exigencias que le pida a cada empresa para poder acceder a ello. Claro. Porque el dinero te lo dan gratis, o sea, tienes que demostrar solvencia, ¿no? Eso es lo que habrá que ver, efectivamente. Pero, don Javier, dígame, ¿qué le podemos decir a esa pyme o a esa empresa que se ha llenado de impagos? ¿Qué puede hacer? ¿Es posible rebajar esa morosidad, incluso atajarla? ¿Qué consejos se les puede dar en este momento? Pues, yo el que mejor le puedo dar es recurrir a profesionales, a gente como nosotros, o bien a despachos de abogados. Y sí que se puede atajar la morosidad. Aunque no hay muchas herramientas, debido a la pandemia, menos porque el tema de moratorias, concursos, etcétera, etcétera, pues, está alargando, pues, la deuda, el espacio-tiempo. Entonces, yo lo único que les puedo recomendar es eso, de que recurran a profesionales, incluso antes, antes de hacer una operación o un préstamo o una renta a un cliente, pues, un simple informe, un informe comercial, una verificación, no vale mucho. Y, a la larga, yo creo que salen ganando. Un informe puede valer igual 3, 4, 5 euros, que puede decir la solvencia de la persona. Pedirle, que yo no soy muy de pedir las tres últimas nóminas. Aquí hay mucha picaresca y la mayoría de la gente, pues, las puede pacificar. Y la declaración de la renta ya no encuentro, ¿no? Entonces, yo soy más de pedir la vida laboral. Pide la vida laboral, viene con el sello de... Y ves el historial del personaje que te viene a pedir un préstamo. Un préstamo, que te viene a comprar un vehículo, que te viene a alquilar una pala o lo que sea, ¿no? Porque, al final, como tengas el problema, te cierra el banco, te cierra, por decirlo vulgarmente, el tipo, no te da creer. Y, bueno, entras ahí en un ciclo que, que al final, no acabas de pagar la deuda nunca. El interés es de demora, etc. Está claro, hay que compartirlo porque es el gran fantasma que acecha sobre las empresas. Pero, señor Sánchez, la sede de GESCOSA está en Santiago de Compostera, pero ustedes tienen actividad en toda España. Por tanto, tendrá datos suficientes para contarme cómo ha evolucionado el sector en los últimos cinco años. Pues, efectivamente, nosotros estamos en Santiago de Compostera, aunque estamos aquí en una parte muy de la geografía, bastante, parece que, bueno, a partir del día 21, ya estábamos mucho tiempo esperando por ello. Pero, bueno, sí, efectivamente, tenemos gestores en toda España, aproximadamente unos 21, y por si acaso alguno pudiese fallar, tenemos alternativos, podemos dar una gestión presencial en 48 horas en cualquier parte de España. Y en los últimos años, pues, lo que se vino haciendo fue consolidar esa red de profesionales, invertir en tecnología, en formación, en capacidad, y nos enfocamos más a gestión presencial. Somos más, en la típica empresa, a mí me gusta llamar a la gestión de salario, poder llamar a la gente siempre dentro de la normativa, negociar, llegar a un acuerdo, y no, como hacen las grandes y otras del sector, que utilizan camp centers, que hacen 20 llamadas, que llaman sábados, que llaman domingos, eso, específicamente, a mí no me parece correcto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es dar cobertura a nivel nacional, mucha negociación, mucha gestión presencial, y como la mayoría de nuestros clientes, pues, bueno, son financieros del sector de automoción, siempre puede haber una vía de solución, con la entrega del vehículo, una acción en pago, bueno, siempre se puede buscar una solución que favoreca ambas partes, ¿no? Pues esa es la esperanza que nos queda, que siempre se pueda encontrar una solución. Don Javier Sánchez, director general de Gescosa, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Gracias a ustedes por invitarme. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias.